Go, go, and another one, that's right. Go, go, dominicans, buriquas, hands up. Go, go, on your feet, everybody, come on. No hay pa' nadie pa', y me fue con los bachateros. La aventura nasty, en España. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos marido ella y yo, mi esposa y yo. Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración. Somos felices ella y yo, ella y yo. Amigo ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector. Somos su marido ella y yo. Oye don, lucha por amor. No me aconsegues en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón. No sabes quién es víctima en la confusión. Oye mi pana, lucha por amor. No, no me aconsegues en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Mi esposa y yo. Somos felices, dos almas matices, sé lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque sea casada, no te alejes por temor. No, no hagas dos. Ay, no, no, no. Mi amigo ella y yo. Teníamos claro que era una locura esta relación. Pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación. A solo hacer el amor. Ay, ya te expliqué. Cuando hay personas que se aman, el amor tiene que vencer. Y que el marido entienda que perdió su hembra, ahora es tu mujer. No pueden ganar los tres. Y te repito, lucha por amor. No me aconsegues en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. No seas tan tonto, lucha por amor. No, no me aconsegues en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volverla a ver. Y aunque todavía no puedo creer, lo que este amargo encuentro me hizo comprender. Pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. No me estoy creyendo. Salí con tu mujer. No, no. Salí con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió. Tú y ella en una cama, allá en Bayamón. Quizás en Isla Verde o Carolina, cuántos hoteles ensució. Tú también los odio a los dos. Que yo soy quien más sufro con todo esto y me mata el dolor. Una traición. Perdió un amigo por la tentación. Perdón. Adiós.